Pues se trata de una ley que lo que intenta es normalizar las prácticas públicas de recuperación de la memoria y que sea el Estado y la Junta en este caso quien se ocupe de ese deber público de memoria para responder a los derechos de verdad, justicia y reparación. Es una ley que intenta llevar a las escuelas y los institutos el relato veraz de lo que ocurrió y que va a procurar también que las exhumaciones se hagan con todas las cautelas de los profesores internacionales y potenciar el movimiento asociativo memorialista para, con la mano, junto con ellos, pues seguir avanzando para que cuanto antes Andalucía esté libre de fosas de asesinados y desaparecidas. Básicamente eso. ¿Cuántas fosas hay en Andalucía? ¿Ahora mismo contabilizas? Hay unas 620 fosas, pero hay más seguro. Como dije antes, solamente en la carretera de Madagalmería hay decenas de fosas que seguramente nunca se encontrarán que van jalonando el camino, pero 620 están reconocidas y localizadas.